Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. Por fin se proyecta en nuestros cines Martín Eden, posiblemente una de las mejores películas que dejó 2019. Un ejercicio de cine con mayúsculas que acumuló, entre otros galardones, 11 nominaciones a los premios Donatello ganando el Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor en el Festival de Venecia, Mejor Dirección en Toronto y el Giraldillo de Oro a la Mejor Película en el Festival de Sevilla. Jack London fue un gran escritor. Probablemente fue lo que llamaríamos actualmente un arquetipo de su personaje Martín Eden. He preso una estancia aquí en la periferia para respetar y me he dado ni mejor para el trabajo. No sin una estrategia esta vuelta. Para Jack London, Martín Eden era un antihéroe, porque al final es víctima de su individualismo. Cuando llega el éxito podemos decir que Martín pierde toda relación con la realidad, pierde su contacto con la gente. ¿Y esa cicatriz cómo se la hizo? ¿Esta? Me la hizo un desgraciado. Pero ahora él está cojo. Martín Eden es la historia de un joven trabajador en un muelle napolitano que llevado por el amor a una muchacha de familia burguesa, se cultiva hasta transformarse en un intelectual. La cultura generalmente rescata de la ignorancia, pero en el caso de Martín Eden, este es víctima de la industria cultural, que es algo que también le pasó al propio Jack London. Jack London fue una de las primeras víctimas de la industria cultural, de la literatura de masas del comienzo de siglo en América. La literatura entra en sus venas abriéndole a un nuevo mundo. La filosofía y la política le transforman y terminan por convertirlo en un escritor de éxito. Te juro que tú serás mía y que lo serás ver siempre. La forma de rodar de Marcelo es portentosa. La valentía del director mezclando distintas fuentes de imagen, su falta de temor al cometer anacronismos, dibuja el periodo entre finales del XIX y mediados del siglo XX como una oruga que a ratos se comprime y en otras se expande. Siendo el productor de la película me siento libre de hacer lo que quiera. Mi propuesta pretende que el cine popular conviva con el cine más experimental, con el fin de emplear ambos para recorrer el siglo XX. Exhala las esencias del mejor cine mediterráneo con aromas y sabor a Escola, Visconti o Pasolini, un clásico instantáneo. Recorro el siglo XX europeo porque para mí es imposible hablar del americano, no es mi cultura y no estoy preparado para abordar así la cultura estadounidense. Poderosa también en su guión, esta adaptación se desboca en varias ocasiones, resultando por momentos poéticamente errática, saltando elegantemente del drama romántico al cine social o a una narración epistolar al filo del videoarte. En la piel de este diamante en bruto que se cincela por el amor y la literatura se encuentra el actor Luca Marinelli. Una actuación que me atrevo a decir hubiera ocupado el podio de nuestros premios Días de cine si su estreno hubiera llegado unas semanas antes, pues pocas actuaciones recientes nos han causado tanta impresión. Desde comienzo de la escritura hasta el final del guión tenía en mente a Luca Marinelli. Necesitaba un actor capaz de entrar en esta parábola que comienza en la clase obrera baja hasta convertirse en escritor de prestigio. Y Luca era la persona en la que pensaba desde el principio. Yo no soy un mito y no lo demostraréis, conmigo no podréis. Conmigo no podréis nunca!